Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos. Lunes, primero de mayo, 2023. Primera lectura. Hechos 11, versículo 1 al 18. En aquellos días los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo, Has entrado en la casa de unos incircuncisos, y has comido con ellos. Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jafa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que, sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, Levántate, Pedro. Mata al animal que quieres y come. Pero yo le respondí, Ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano o impuro. La voz del cielo me habló de nuevo. No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro. Esto se repitió tres veces, y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos, y todos entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto, de pie ante él, a un ángel que le dijo, Manda a buscar en Jafá a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga, te traerá la salvación a ti y a toda tu familia. En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, como había descendido al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesús, ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, Por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 41 Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Que ellas se conviertan en mi guía. Y hasta tu monte santo me conduzcan. Allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré. Al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios el Señor le daré gracias. Al compás de la cítara. Estoy sediento del Dios que da la vida. Aleluya. Evangelio. Juan 10, versículo 11 al 18. Jesús dijo a los fariseos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa. Porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla, y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y el amor de Cristo estén con todos ustedes. Que Cristo sea glorificado por siempre. Amén. Queridos hermanos, hoy en la primera lectura nos muestra cómo dice que Pedro, Pedro estaba orando, y dice que tuvo una visión. Vamos aquí a ver la primera lectura, en Hechos 11, versículo 1 al 18. Dice que estaba en oración y tuvo una visión. Dice que vio un gran mantel, y que en ese mantel vio muchos animales, muchos cuadrúpedos. Todos, todo tipo de animales, y algunos de ellos eran prohibidos para los judíos. No podían comer, por ejemplo, el puerco. Aún los judíos de hoy en día no lo pueden comer. Entonces, por eso, cuando la voz del cielo que le dice, come, mata, toma cualquier animal, mátalo y come. Y él le dice, jamás, Señor, jamás yo comeré algo impuro. Y dice que se repite tres veces. Hermanos, ya sabemos lo que le pasó a Pedro anteriormente. ¿Se acuerdan cuando lo negó tres veces? Y después, por eso, cuando Jesús se le vuelvió a aparecer después de resucitado a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas? Le pregunta tres veces y le dice, Pedro, tú sabes, Señor, que te amo. Tres veces para sanar aquellas heridas que había dejado Pedro con su negación hacia Jesús. Y hoy también, Jesús le muestra tres veces esta visión como para confirmarle que lo que Dios ha hecho puro, que Pedro no lo haga impuro. En otras palabras, Dios le está diciendo, ya la antigua alianza ya pasó. Ya puedes comer de cualquier animal que tú quieras. Ahora, lo que me quiero enfocar en este día es donde dice, dice que Pedro se niega a comer. Dice, levántate, Pedro, mata el animal que quieras y come. Pero yo le respondí, ni pensarlo, Señor. Jamás he comido nada profano e impuro o impuro. Hermanos, ¿cuántas veces Dios nos quiere dar una bendición y nosotros nos negamos? Así como Pedro hoy se negó. Dios le mostró muchos animales para comer y Pedro se negó. No quiso comer. ¿Cuántas veces Dios también nos invita a algo bueno? Por ejemplo, hace unos años atrás, cuando mi hermano Juan Carlos aún vivía, él me invitó a que yo fuera a una escuela de Biblia. Una escuela donde él ya estaba yendo y me dijo, mira hermano, estoy yendo a un curso de Biblia. Te invito a que si quieres tomarlo. Y yo le dije, bueno, pues tal vez le digo en algún futuro a ver qué pasa. Pero no le hice caso. Y pasó el tiempo. Y después el Señor me hizo sentir en mi corazón bendición que yo no había aceptado esa bendición que Dios me quería dar. Esa clase de Biblia que yo necesitaba tomar, que yo me iba a beneficiar de una manera muy grande. Entonces, después tomé la clase de Biblia que duró cuatro años y con esto se me viene a la mente como yo rechacé esa bendición al principio. Después la tomé, pero la rechacé. Y muchas veces Dios a veces nos quiere bendecir también. A veces nos invitan, nos dicen, vamos a este retiro. Y decimos, no, otro día. Hay después. A veces nos dicen, vamos a la misa. Y decimos, no, más tarde. A veces nos invitan a ir a adorar al Señor en el Santísimo Sacramento del altar. Y decimos, estoy ocupado, estoy cansado, tengo que ir a trabajar. A veces nos dicen, vamos a visitar a este enfermo. Vamos a ir a la cárcel a visitar a los encarcelados. A veces nos dicen, vamos a un concierto católico, vamos a algún evento católico. Y nosotros a veces nos negamos, como Pedro hoy. Yo te quiero invitar a que pienses. Entonces, medites y trates de recordar si algún día tú has rechazado. Si algún día tú te has negado, como hoy Pedro se negó a comer. Te has negado algo bueno de Dios. Alguna bendición que Dios te quería dar. Yo pienso que todos en algún punto en nuestras vidas lo hemos hecho. Entonces, vamos a pedirle hoy al Señor, hermanos, que la próxima vez. Que Él nos quiera bendecir de alguna manera. O nos quiera ayudar. O nos quiera llevar a tal lugar. O quiere que hagamos tal cosa por Él. Que nos ayude a discernir y saber que esa es su voluntad. Y no nos neguemos como hoy Pedro se negó a creer. Se negó a comer. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdanos a anhelar dar nuestra vida por Ti. Anhelamos, Señor, entregar nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestro tiempo y hasta nuestra sangre por amor a Ti. Ayúdanos a ser como San Esteban, protomártir, el primer mártir que dio su vida por Ti, Señor. San Esteban, por llevar el Evangelio, por llevar la salvación a los demás. San Esteban, ora por nosotros. Para que también estemos dispuestos a dar la vida por Cristo. Así como Tú lo diste, San Esteban, y te entregaste a Dios por amor. Y diste un gran ejemplo para que sí nosotros podamos también ofrecer nuestra vida a Dios. Dios, quiero dar mi vida por Ti, quiero dar lo poco que soy, quiero dar mi sangre por Ti. Como Tú te sacrificaste por mí, no temeré, Tú me darás palabras, Tú hablarás por mí, Tu Espíritu me darás. No temeré, cuando sea perseguido, cuando se burlen de mí, y me calumnian por Tu causa. Quiero morir por Ti, darte mi vida, todo lo que hay en mí. Quiero morir por Ti, quiero morir por Ti, derramar mi sangre, pues Tú lo hiciste por mí. Quiero morir por Ti, quiero morir por Ti, y que mi alma suba como fragancia ante Ti. Mándame a donde quieras, Señor, aquí estoy para hacer Tu voluntad. Quiero morir por Ti, darte mi vida, todo lo que hay en mí. Quiero morir por Ti, quiero morir por Ti, y que mi alma suba como fragancia ante Ti. Señor, aquí está nuestra vida, aquí está mi corazón, mi tiempo, aquí están mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos, para servirte, para que hagas en mí Tu voluntad. Amén. No quiero reservarme nada, no quiero reservarme nada, quiero entregártelo todo, todo o nada, porque a Ti no te gustan los tibios, que eres frío o caliente. Amén. Amén. Amén.